Señor Chinaki, Señor Bros, me quiero ir a vivir al campo Pero no salir de mi habitación Quiero ir, pero no escapando Me siento así, sin explicación Me quiero ir a vivir al campo Pero no salir de mi habitación Ella dijo, sí, te estaré esperando Pero no escribí la dirección La hueá corta, yo no te añigo tu opinión de mierda Al menos en esto sé lo que quiero hacer Aunque no literalmente A ti está, se acerca esta santa tormenta Bros, Juan, el orquesta Que choquen las nubes y ¡buah! Te armamos una fiesta Pa' los que no pescan, los guatas sucias no entran Porque la astucia no se requiere Entre familias hay muchas vidas antes de esta Y uno nunca sabe, sufro de insomnio y catalepsia Canciones son como la autopsia de una bestia Depresiva, indolencia, no me apuro Estoy seguro, no se apura la experiencia Con cloruro de color o el arcoídeo en mi ventana Y propongo sexo en la iglesia El espejo me desprecia, pero yo no me persigo ¿Quién es si no el lápiz? Tu mejor amigo ¿Quién es si no el ritmo? Tu mejor amigo ¿Quién es si no tu, tu mejor amigo? Si tu vida no era una mierda cuando empezaste esto Va a ser difícil que entiendas por qué rapeo contento Me basta un vaso de néctar lo que prenda ni mi fe Aquí va una rima experta por la cresta, la olvidé No era contra el que gobierna, ni a favor de Esos raperos que protestan antes de saber por qué Aquí importa la política, aunque en verdad no tanto Procura que en tu lírica haya amor de vez en cuando Aprendí en clases de química que el mundo es cambio Y escribo pa' gente tímida tratando de superarlo Aún no he leído suficiente, obvio que me falta calle Mi verso es lo que defiende, o sea, atención al detalle Si humildad y voluntad pa' aguantar noche fría Todavía puedo dar a los niños mi poesía Tal como Octavio Paz me regaló la suya un día, al fin Nos vemos el viernes, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Yo voto pa' presidente al vocalista de Oasis Me quiero ir a vivir al campo Pero no salir de mi habitación Quiero huir, pero no escapando Me siento así, sin explicación Me quiero ir a vivir al campo Pero no salir de mi habitación Ella dijo sí, te estaré esperando Pero no escribí la dirección No salir de mi habitación No salir de mi habitación Por más que le enseñe a mi gata Ella no quiere cagar en la caja de arena La duya le parece un baño más adecuado pa' ella Le regalé mi casa y se cagó en todas partes Es persona no grata, en la cama llena el water Esquizofrénica, mirarla mejor que ver la tele Es barzúa y cochina, pero igual todos la quieren Negra como pupila, no se ve la oscuridad Escucha las notas que yo no oigo y no me dice na' Se queda callar con esa cara de poca empatía y cero humanidad Yo la admiro desde acá, me cae bien su bola Cuando muera solo en casa me comerá y no pago na' Yo tendría una pantera a pesar de la pera vecinal Una vaca, un jaguar, un chancho sin dejarla cagar Pero no hace buena Puedes mirar sin tocar, respetar la escasa libertad Mi canción no siempre tiene moraleja dosa La verdad trae recelo, pero mentir mucho más Yo me hago cargo de ti Y tú me ayudas a mí Y si te quedas ahí Yo vigilo desde aquí Yo te cuido, pero la naturaleza sabe más que yo Sucede que el azar también es un juego en precisión No sé qué está pensando mi yegua bajo el espino Sé que si no voy con pasto no va a estar ni ahí conmigo Ayer le dejé tres panes de alfalfa en el comedero Y olvidando sus modales los tiro todos al suelo Si le silbo no viene, absoluto desde no Agua sucia no bebe, aunque se muera de sed Si leo a Hegel tampoco entiende el poder De días hace lo que quieres y de noche también En eso nos parecemos Solo que yo peso 600 kilos menos ¿Ves cómo se rasca detrás de las orejas Contra el poste del cerco? Mientras espanta con su cola negra Las moscas del cuerno Y ya que estamos en esto Ponle seguro a la tranca Porque la abre en un momento Y si se escapa anda a pillarla Cuando vamos al cerro Ella camina y yo miro Eso tiene desde luego Sus aspectos deportivos Es una yegua confiable Y sabí como lo sé yo Porque cuando me caí se quedó ahí Yo me hago cargo de ti Y tú me ayudas a mí Y si te quedas ahí Yo vigilo desde aquí Yo te cuido pero la naturaleza sabe más que yo Sucede que el azar También es un juego en precisión No, 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 no ¡Suscríbete! La soledad se agranda y la hierba no me alcanza Soy libre como el chiricínico, invaden mi casa Líquidos de raza, químicos, carnazas Típicos que pasan lípidos, que cosas números que no te abrazan Suena... El fray se la cranea Sueno tan brutal, que cruela fantasea El camino es abismal, depende de cómo lo vea Yo pasé por su puerta preguntando quién rapea Le llevo en mi mano un chocolate si no se marea Canciones de amorcito pa' corazones con diarrea ¿Quién pelea? ¿Quién trompea? ¿Quién pelea contra el sentimiento de odio que rondea? ¿Quién pelea? Matías pelea El mató y pelea Fe en el fray El chachazo frío de un recuerdo se pasa escribiendo Hablo solo y me entiendo, me libero y me arrepiento Injierto marihuana en tu ombligo Y soy testigo de cómo va creciendo Trotando con el viento Bailando con los puercos, verás que tezco el destino Tu puta tiene plata y la pierde con el casino Nunca tuve Ná que aparentar Lo que pienso es un momento y ya Sin mi cuaderno Puede hacerte ver el mundo en palabra invisible Más que un verso todos juntos y cada uno de ellos libre 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 Yo nunca tuve Ná que aparentar Lo que pienso es un momento y ya Sin mi cuaderno Puede hacerte sentir cada día un poco más libre Los demás están presos y pa' yo soy invisible Soy invisible Y libre Así tan igual como suena Libre Libre Mi estilo es empezar En el camino se planea Hoy no hay na' que pensar Puedo rimar con lo que sea Te cacháis y va a calzar Dejarnos más No es que me creas Que la sal pone en su lugar Todas mis ideas Escucho El fray se la cranea Digo Busca el resultado en la azotea ¿Qué preguntas tú? Mira lo que te rodea Y luego apunta A ser lo real No me marees con mentiras Alardea Plante y monea Mi tarea es más sencilla Pasea por tu derea Rapeala tu zapatilla Emplea bien el tiempo Que solo de hecho no brilla Quiero una vela prendida Y lo que escriba Pues las demás cosas se olvidan Como micros amarillas De por vida De por vida De por vida Así de larga Nunca tuve Ná que aparentar Lo que pienso Es un momento Y así mi cuaderno Puede hacerte ver el mundo En palabra invisible Más que un verso Todos juntos Y cada uno de ellos Libre 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 Nunca tuve Ná que aparentar Lo que pienso Es un momento Y así mi cuaderno Puede hacerte sentir Cada día un poco más libre Los demás están presos Y pa' yo soy invisible Soy invisible Y libre Y libre Uy, terminó justo Eso El culiao Rocky Maldito Finn Yeah 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 Es el veneno Es el veneno La B con la E Con la N Con la E Con la N Con la O Del bueno Del bueno Del bueno Yo Yo Jugar limpio Parece trampa En un mundo tan sucio Estamos viejas rampas Sacando los nuevos trucos Las vacas estaban flack Y la soya Puro que supo Cualquero ya común Tiene más sabor Que ese grupo Si te falta calor Este tema Pa'l desayuno seguro Convierte esos carbohidratos En hidrocarburos Solo somos El combustible fósil Pa'l futuro Escupo fuego en el micro Te escucha como saturo Ay Más chupasangres Que en cumpleaños Sancudo Escudo contra los que le gusta La del embudo Es Otro estribillo En el bolsillo canguro Anudo las zapatillas El polvo me lo sacudo Desde el barro Hago ruido Aguerrido Si agarro el ritmo Amago el algoritmo Con el sigilo de un tercio de siglo Solo sigo el designio Soy digno del sonido Porque no me resigno ¿Qué tenis que decir tú? Muñeco ventriloquo No hay similitud Yo sincronizo el espíritu Científicos postulan que La cura pactinitus Audífono a todo volumen Escuchando veneno cruz El universo concibo como infinito loop Y veo los bidones de zinc Con máscaras de mesplum Son tiburones en densos mares De tinta azul Que se abra el ataúd del túnel Al final de la luz La edad es importante Solo si eres un vino añejo Con treinta años Dijo Andrea Pirlo Jugando en la Juventus Más fresco que abrazo De glacio y sub cero Por más que atraso el casio Ni caso no vuelve el tiempo La muerte ni facalcio Lleva un saco de hueso Le enveneno el mentolatum Pa' matar su vago interno Agrieto tanto el folio Que lo dejo pa' aquí dermo Escribiendo ya ni duermo Pero mi sueño no pierdo Controlo el cuaderno a ocho pernos Surfeo el universo Más soplao que fuego de Nintendo A fuego lento Dentro de un volcán ardiendo Provocando en los cuellos Dislocamiento Boca al incendio Tratar de apagarlo es encenderlo Desde debajo del cemento Crezco pasto tierno Remedio pa' ese gato enfermo Que siempre está rompiendo Ari gato nos vemos Yeah Vapor saliendo de mi yelmo Si hierbo té Ayer boté esas murallas Con el Hierro 3 Y con la precisión de Tel Guillermo Apunté a los siervos De Cristial Arule Y les corté el café Con esta mezcla de espermio y flema Perdón a los gourmet del tema Es que tengo a flor de pie los poemas de pandemia El beat del loco ofrenta que quema Huyenta problemas Gira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no se mire tanto en los espejos se esconde el diablo si afuera hace sol y sopla viento no veo razón para mirar adentro en el cielo un nubarrón avanza lento es cierto me gusta contar con la colaboración del tiempo la tierra es más grande que yo el mar no cabe en una botella pero el poeta es un pequeño dios así que él puede hacer lo que quiera quizás tendría algo que decir si es que hablara pero no estoy aquí para dar mi opinión de nada hago canciones puedes llamarme cantante aunque si hablo de aerosoles no tienes por qué pintarte oye para no tomarlo tan en serio intenta no tomártelo en broma aprender que existe un punto medio también sirve para usar la lavadora equilibrio añadirle a mi plato de ñoquis una injustificable cantidad de queso rallado equilibrio beberte de bergamota con tres cucharadas de azúcar equilibrio los pájaros posados en el árbol nunca caen al suelo equilibrio hacer nada cuesta mucho trabajo nunca tuve que ponerle precio a mi alegría querían enseñarme cómo aprovechar mi tiempo camino muchas calles pero ni una de ellas es mía procuro contar con la colaboración del viento si la banca está muy chica te hacemos el hueco contemos cuántos deseos se cumplen si no nos movemos si soy invitado en tu campo me disfrazo de trebolita por los vestigios de animales en el suelo bien sabe el hacedor ser chofer y pasajero equilibrar el lápiz con la punta de los dedos jugar a ironizar que a veces el mal también es bueno sin estrellas la noche muestra un show de rayos y truenos como de esos perros que persiguen los autos no sabría qué hacer con uno en caso de atraparlos tú quieres mejorar el mundo yo no quiero empeorarlo y dio lo mismo cada vez que intentamos remediarlo equilibrio dos churracos chacareros con papas fritas y una bebida light equilibrio fumar marihuana y cigarro antes de jugar a la pelota equilibrio bajo la parra crece maleza aunque no llegue el sol equilibrio hacer nada cuenta mucho trabajo cifras esas claves esos códigos secretos ese hermetismo pretende usted que lo comparta alguien usted lo escribe para sí mismo solo o escribe también para que otros entiendan y descifren y desentrañen no porque una vez escrito algo ya está lejos de mí cuando yo escribo yo lo hago por surgido por una necesidad íntima pero yo no pienso digamos yo no pienso en un público selecto o en un público digamos de multitudes no pienso en ninguna de las dos cosas pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo de modo más sencillo posible recuerdo que dios me decía que algo bueno estaba planeando hasta el día de hoy no entiendo de que chucha estaba hablando Yo tengo un plan más parecido al plan pardo Chiquillo el mundo está muy chacón, anda a pasarle el cepillo Yo lo peinaría con esos que usan para limpiar las parrillas Ninguno de Lampa chilense y tiene un ñoño en sus pantillas Por eso los pillan, no escuchan, no leen, no miran Y así la vida es para todos brutos, hace rato nos vigilan Tengo una idea mejor, porque nos envolvemos con gaf Era un poste a Moreira en el centro, en pelota y bajo el sol En igualdad de condición y sin compasión Con el chinche culiao que rescata en su misma población Y yo aún no estoy seguro de quien invadió mi sueño Golpearon a mi puerta pero no había nadie afuera En mi mundo te lo advierto, la libertad no tiene dueño Loquearon al último por querer instalar una cerca Pero aún no estoy seguro de quien invadió mi sueño No golpearon la puerta, la mierda llega y entra En mi mundo te lo advierto, la libertad le tiene el miedo La asocian con traición, otros la ponen en venta No puedo traerte la luna porque donde me temo esa mansa Wea en la casa, pero tengo este corazón en la brasa Pa' que lo limpies, lo guardes, lo cortes y le botes toda la grasa Con el cuchillo de la confianza Mi sangre mezcla mapuche con delincuente español Fantasma de día, mi nombre es Matías Y creo que Dios es el sol Me tomo el odio con humor, me invitan a podios perentoriosas A vomitar mi opinión, acopio granos de mi pabellón De matacuerdos, guardamos y plantamos Pa' cuando el humano se autodestruya por completo El cielo se mueve lento, pa' aparentar que está quieto Y guardo silencio a pensar al resto ¿Y tú? No tengo planes Deberías temerlos Esto no va a durar para siempre Nos estamos divirtiendo mucho ahora No realizamos animación Perruito acompaña las acciones en una obra teatral Me he equivocado tanto que ya no me he vuelto a equivocar Hay que ensayar, observar, callar Pa' dejar hablar, exorcizarme sin esperar El permiso episcopal, yo soy la herida, ma Y el rap es la salvan A decirte que es imposible porque ellos no podrán jamás Ven a lavarte en mis ojos de alquitrán y sangre inyectada El tiempo vuela y yo quiero cortarle las alas De calcetín y chalas a la gala universal de la decencia Mi padre me hablaba, no parezcan nada Lo importante está en tu cabeza Así que piensa Actúa y piensa Que no falte pan en la mesa Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando vino Bailando tango Ya se ha muerto mi abuelo Ensayo y error Una y otra vez Para lo que yo hago tal vez Si uno inevitablemente trabaja en las grandes ciudades Pero para lo que uno hace Lo ideal son los pueblos pequeños y los teatros pequeños Porque lo mío es muy íntimo No tiene nada que ver con el espectáculo Para nada Es algo muy coloquial Debe ser cercano He trabajado en lugares muy grandes Y a veces trabajo pero no es lo ideal Porque hay que multiplicar lo que no se debe multiplicar Esto es lo que es Claro A esto no se lo puede agrandar Ni con luces Ni con sonido Porque es una experiencia de vida Entonces eso se comenta al oído No problema Ya No problema No me oculta un disfrazo Tal cual un animal perdido Sin alarido el mismo mal parido Soy tal para cual con el Vals que escribo Escuchar ladrido el mismo par de amigos Gol y ya sin más Un traga a la olla La cena de la llena Seguirá siendo carroña Voy a mil por hora Litro y flora Vivo con la incorporación de mi oración En la incolora Pandora A veces pienso que no tengo amigos Y me siento como una persona horrible Con esta paz indescriptible El gato mira como escribo Yo no espero los fines de viste Pa' despreocuparme Ni derretirme en tu inclu No me interesa nada Que no tenga que ver con música Y sueño con matar a un supervillano Antes de morirme No sé si es defecto o virtud Según la opinión pública Que son los raperos que no rapean Pero saben vestirse Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que sabe bien hace mal Todo lo que me hace bien me hace mal Igual Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que sabe bien hace mal Todo lo que me hace bien me hace mal Da igual Escoático ver cómo se suman nuevas corrientes a esta cultura Algunos lo llaman evolución, yo tengo mi duda Y es que yo amo la música por sobre todas las cosas Y no considero prudente que inventen mentiras pa' que aplaudan su prosa O mejor aún, elimina esas ganas de fama temprana No al rap de microondas y al trabajo evolutivo hermano y hermana Todo es paulatino menos el dolor sorpresivo si se cierra una ventana Despierto otra mañana, brisa la ventana abierta Con la caja vacía y las zapatillas puertas es otro mes que se resta Apuesto siempre por él, sueño que se escurre entre los dedos y al papel Sin límites ni riel, el tren va a su destino La trayectoria incierta adaptándose al camino Viviendo al filo, buscando el norte Cada hombre se mide por el peso que soporte y más vale que aporte Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que sabe bien hace mal Todo lo que me hace bien me hace mal Igual Todo lo que me gusta hace mal Todo lo que sabe bien hace mal Todo lo que me hace bien me hace mal Da igual Todo lo que me hace mal Elba Zurita Elba Zurita Seca, feca, treta, penca incompleta Sombras quedan, quedan y merman Toda posibilidad que tengan De abrir la puerta, morir de pie en la puesta Parir canciones de estas El mundo está de fiesta, pero yo no oigo la huya El Braus desayuna, duerca y vinilo en la lluya Siente el metal, cruji y rompe la casa tuya Trapa, sombra y portale, manito al cielo, aleluya Pesca tu juega y te va Es el eslogan del paraíso Ya lo saben, todos lo saben, todos Besitos pa'l negrito Aplausos más, soy un delito El Braus pone el corte, yo de un toque resucito Mastica esta música estrictamente boliviana Manda toda la suya, ve y arrójate por la ventana Doña Elba a su vida, no le importa na' Se pasa por la raja, lo modal y la moral No disfruta de amistades y tampoco tiene hogar Se encuentra a los calanes y los pone a bailar A Doña Elba a su vida, no le importa na' Se pasa por la raja, lo modal y la moral No disfruta de amistades y tampoco tiene hogar Se encuentra a orangudanes pa' que escriban la verdad This is madness, certify madness No hay moral real pa' el maldito extravagante This is madness, certify madness No hay moral real pa' el maldito extravagante Rapea dijo a mi mamá y todo estaría perfecto No pido na' más que lenguaje y un par de cigarros sueltos Juego a ser persona pero soy un mal ejemplo Y experto es el que no se jacta de serlo Tengo mi agua en el suelo pero la autoestima intacta Yo no tengo plata, la transporto así es más barata Lo que entrego se reparte en fracasas piratas Y si el éxito no se comparte, la nieve lo tapa El pessimista es un optimista bien informado El positivo es racista y no tildo de amargado Disfruto la visita, lo juro en cada bocado Y no me aburro del clima, les usurro mis rimas Extraños, puso mi nombre y el tuyo en un baño Cochino en Milano y les hablé de ti A todos los felinos del barrio Escape de jaulas, corrales y acuarios Horarios laborales, templos con prejuicios Morales, innecesarios уч días,curios Meidet einfältig, ich scheiß auf Fleisch, werd ich zieg kreise dreieckig Neben mir wirkt man irgendwie leicht, beeinträchtig Die Rapper dürfen hier nicht partizipieren, denn Inkompetenz würde sie disqualifizieren Doch bis alle kapieren, kommt die blutige Kombi Fresh aus der Area, Shinaski und Tomski Outro Pienso, mi abuela ya no ve, le daría mi ojo si pudiera Comería rastrojo, barata y piojo si la alegría volviera Escribir lo que queda, ver la verdad es tiniebla Sole mi lengua, estás solo en esta rima y entre tus piernas Dime vamos, no te pierdas, tranquilo, las manos quietas Se agradece pero no sirve de na' que alguien te entienda Mandar toda la mierda y pasarme a dos por la piedra Tú, cierra la puerta y si, quiero besitos de la hiedra Como Mickey a Rocky, tengo una voz que me levanta Golpe y azote si es necesario, en un rincón del silabario Duermo acolchao, drogao, topao con diario Nadie más que tú comparte el miedo, se lleva el premio y reparte los daños Después de una hora ya somos extraños El ermitaño seduce al ambiente, dice vámonos pa'l baño Tengo maña, caño y también vino de antaño Hay agua, carne y placer y puede ser que no pasen los años Yo no quiero más, menos te parece poco Lo apuesto todo un quizás, que guardo en un bolsillo roto Llámalo seguridad, acaso se volvieron locos No pa' na', eso no va con nosotros Digo yo no quiero más, menos te parece poco Lo apuesto todo un quizás, que guardo en un bolsillo roto Llámalo seguridad, acaso se volvieron locos No pa' na', eso no va con nosotros No le tengo miedo a la verdad y a la mentira Puedo contra el que más y la que menos me aniquila A ti no te debo nada, mamá, la vida Ya no le juego al azar, pues va a ganar, querida Debo a papá la intriga y a ella tantas rimas Que no basta con llenar este par de líneas A varios incansables debo el rap que siga No los pudiste alcanzar y no podrás fatigar A ir a esta velocidad te hace sentar tranquila Verás primero al charlatán, luego su pantomima Y después del acto final bajarán las cortinas Ay, su vida tristán, su flow jamás termina Es pa' los que están detrás con su amistad Sin importar lo que puedan opinar La hora, el lugar o el clima Pa' que no lo entiendan mal Le temo a la tempestad Lo mismo que a perder mi paz Pero una mierda me da lo que se diga Aprovecha de contarle a tu amigo Ah, que para las palomas tengo migas Yo no quiero más Menos te parece poco Lo apuesto todo un quizás Guardo en un bolsillo roto Llámalo seguridad ¿Acaso se volvieron locos? No pa' na' Eso no va con nosotros Digo yo no quiero más Menos te parece poco Lo apuesto todo un quizás Te guardo en un bolsillo roto Llámalo seguridad ¿Acaso se volvieron locos? No pa' na' Eso no va con nosotros No, 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 no D-D-H D-D-Derechos Reservados D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Gracias.